Este fin de semana se celebra un megapuente. Los estudiantes saldrán de descanso del 30 de enero hasta el martes 4 de febrero. El calendario escolar de este periodo 2019-2020 marca este megapuente que se lleva a cabo por la reunión de consejo técnico que suspende clases el viernes 31 de enero y el aniversario de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que se celebrará el lunes 3 de enero. Este ciclo escolar las reuniones de consejo ya no se celebran cada mes sino que se difirieron pero siempre coinciden con otros puentes escolares por lo que se extienden los descansos. Por ejemplo, el pasado aniversario de la revolución mexicana se celebró el primer megapuente celebrado del 14 al 19 de noviembre de 2019. El próximo megapuente será con el natalicio de Benito Juárez del 20 al 24 de marzo.